Dímelo de frente Si ya me olvidaste, si ya tienes otro que hoy es tu presente Si solo jugaste con mi cuerpo, mi alma, corazón y mi mente Grítame en la cara y no lo digas solamente entre los dientes ¿Y en cuándo y por qué? Si te daba todo, me adapté a tu modo, siempre estuve ahí Muy tarde comprendo lo que fui en tu vida, solo un maniquí La muñeca vieja es siempre marioneta y quien desea reír Y dime también ¿Quién te dio permiso de hacerme mi vida lo que venga en ti? Muñeco de trapo, simple garabazo, nada para ti Y de nueva cuenta y como consecuencia Me toca sufrir ¿Quién, cuándo y por qué? Si te daba todo, me adapté a tu modo, siempre estuve ahí Muy tarde comprendo lo que fui en tu vida, solo un maniquí La muñeca vieja es siempre marioneta y quien desea reír Y dime también ¿Quién te dio permiso de hacerme mi vida lo que venga en ti? Muñeco de trapo, simple garabazo, nada para ti Y de nueva cuenta y como consecuencia Me toca sufrir ¿Quién, cuándo y por qué? Si te daba todo, me adapté a tu modo, siempre estuve ahí Muy tarde comprendo lo que fui en tu vida, solo un maniquí